¿Cuánto será? ¿Se ha permitido? Sí, sí, ahí está, ahí está. Ahí está. Aún mareado por los golpes, este hombre pidió ayuda a sus vecinos, luego que dos delincuentes intentaran robar su vivienda en Ate. ¿Cuánto será? Mira cómo lo han hecho. ¿Por qué te han pegado, amigo? ¿Por qué te han pegado? ¿Cómo? Marcelina Cárdenas y su sobrino permanecieron por más de media hora secuestrados en su domicilio, ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui. Los delincuentes ingresaron por esta puerta al creer que la dueña de esta vivienda se encontraba sola. Sin embargo, tras escuchar los gritos de la señora, el sobrino salió en defensa de ella. Y me dice, señora, vente, me gasa. Ya, pues, pues, joven, está arriba, bájalo, pues, yo dije. Ya, acá están los gasos. Por eso es que lo usted... Y acá sacó el gas, acá sacó. Después acá me alcanza 100 solos. Yo no tengo sencillo, le bajas al joven. Y ya comienzo, me comienzo a agarrar ya, pues, acá. Comienzo a agarrar, ¿qué cosa tienes hoy? ¿Y su cómplice, en qué momento entró? A mi atracía, cuando yo estaba acá, ahí veo un hombre más, y estaba subiendo, y ya me llevo adentro, ya. Su sobrino, quien se encontraba en el tercer piso de Nermiento, logró oír los gritos de su tía. Y cuando salí, me fijé que dos personas lo tenían, a mi tía, empujándole hacia el baño, la querían encerrar. Forcejeamos, y me dieron la cabeza con la cacha de revólver. Tan duro que me quedé, ¿no? Me desmayé ahí, me arrastró acá, me amarraron, me amarraron con un cintillo acá, me tiraron al suelo, y me seguía andando. Fueron varios minutos de tensión, y ambas víctimas creían que su vida pendía de un hilo, de que los delincuentes los amenazaron de muerte con sus armas de fuego. Sin embargo, en un descuido, el sobrino logró escapar. Yo no sé de dónde saco una fuerza, y pues llevo a romper el cintillo de las muñecas, que me estaba presionando. Lo único que fue cerrar la puerta. Acá también esta puerta estaba junta, pero ellos no se dieron cuenta. Acá también forcejeamos. Vine de frente y... Estamos todos ensangrentados. Ensangrentados, señorita. Yo prácticamente estaba inconsciente ya. Pensé, como tenía en arma, pensé aventarme al comienzo, ¿no? Pero ya como vi que eran once y media y la gente va al mercado, empecé a gritar, ¿no? Uno de los sujetos logró huir por el techo de la vivienda, mientras que su cómplice fugó por la puerta. El sobrino de Marcelina ahora teme por su vida, pide la captura de estos delincuentes.